Mi nombre es Valentina Suárez y estas son las Mola News de la semana, un espacio donde encuentras todas las noticias de moda sostenible en una sola cápsula. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales y unirte al movimiento latinoamericano que está cambiando el sistema moda. Ahora sí, vamos a ver todas las noticias de esta semana. Los Alpaca Awards llegan a París por primera vez. Perú es el principal proveedor de fibra de alpaca a nivel global. Según datos de PromPerú, de enero a noviembre del 2020, los envíos de productos de alpaca fueron de 103 millones de dólares. Es así que con el objetivo de mostrar la calidad y el origen de la fibra de alpaca peruana, la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo y la Escuela Superior de Técnicas de la Moda presentan en Francia los Premios Alpaca Awards 2021. El concurso ya realizado en Bélgica y en Argentina se llevará a cabo en cinco ciudades de Francia simultáneamente. Tiene el objetivo de mostrar el material a futuros diseñadores que trabajarán en marcas de alta costura y preta pocté. En esta edición habrá aproximadamente 38 nuevos diseñadores invitados y los participantes recibirán una clase magistral de introducción. La capacitación estará a cargo del diseñador franco-peruano, Mako Calderón, quien se referirá a la crianza, procesos de transformación y características de la alpaca. El evento se realizará en junio y cuenta con el apoyo de la Asociación Internacional de la Alpaca. Entre los premios está la realización de pasantías en Perú. Definitivamente es una noticia de América Latina para el mundo. El open source se muestra como una herramienta que democratiza la moda, además de apoyar a las prácticas sostenibles aplicadas a esta. El open source es un término usado normalmente en el mundo de la tecnología y la informática para hablar justamente de piezas diseñadas en un código abierto. Esto significa que son públicas, que son de libre acceso, donde todos los usuarios pueden ver, modificar, distribuir la información como crean necesario. Se está usando ahora para la moda sostenible, ya que los diseñadores sostenibles latinoamericanos demuestran la importancia de democratizar y dar acceso público a información sobre cómo están creadas las piezas y que así se pueda implementar la sostenibilidad sin tener ninguna excusa. Esta iniciativa comenzó con el hecho de que durante el 2020, el diseñador inglés Jonathan Anderson subió a la página de su marca J.W. Anderson el diseño y los moldes del cardigan tejido que usó Harry Styles durante un show. Todos recordamos ese cardigan. Esta es otra mirada como solución a la lucha repetitiva, a la copia que sucede en la industria de la moda. A nivel creativo, claramente. En Chile, la marca Docena, un dúo de artistas y diseñadores, Mariano Brecchia y Mercedes Martínez, miembros de Mola Hub, enseñan sus técnicas bases de supra reciclaje para que la herramienta, el conocimiento base, sea apropiado por el otro y así poder darle su toque distintivo. Los felicitamos y abrazamos en esta iniciativa que habla de una sostenibilidad de triple impacto real, utilizando el open source para llegar a muchísimas más personas. En otras noticias, la marca europea Yves Carter Studios lanzó su nueva colección de zapatos llamada New Mythologies Collection. Esta colección busca explorar los valores del pasado como guía para el futuro. La marca se basó en el comportamiento y el estado de ánimo de los consumidores, que nos encontramos pasando por una crisis sanitaria y sobre todo analizaron las tendencias de consumo. Por ejemplo, las personas buscan empresas que sean socialmente responsables y que el factor económico sea amigable. Yves Carter Studios viene apostando por la sostenibilidad desde colecciones pasadas, reivindicando la industria del calzado. Pueden acercarse a su página web para conocer los procesos de trazabilidad y desertificación. El orgullo aquí es que la materialidad viene de un emprendimiento mexicano llamado Deserto y que ha puesto el mundo de las materialidades en revuelto por la calidad del producto, el impacto ambiental y la durabilidad del mismo. Yves Carter Studios no es el primero en apostar en esta empresa latinoamericana, pero nos enorgullece que se siga mostrando América Latina pa'l mundo. En otras noticias, y esta no tan buena, 20 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en un incendio que se produjo en una fábrica textil al noreste del Cairo. El incendio, ocurrido el pasado jueves 11 de marzo, tuvo lugar en una de las fábricas de confección de ropa, así como indicó el gobierno de la provincia donde se encuentra la planta. Es una zona colindante con el Cairo. El gobernador provincial afirmó que se había creado un comité técnico de especialistas para realizar la inspección del lugar del incendio y de los edificios cercanos, para garantizar la seguridad de estos. No es la primera vez que este tipo de incidentes laborales suceden en fábricas o talleres de la industria textil, y siempre apuntan a condiciones miserables de salubridad y seguridad laboral. Una tristeza nuevamente. Tommy acaba de lanzar al mercado Love the World, una colección cápsula de prendas de género neutro, que está compuesta íntegramente con prendas 100% recicladas y 100% reciclables, y decoradas con una serie de estampados y motivos realizados sin la presencia de productos químicos. Basada en la estética de los conciertos con prendas muy cómodas y oversize, Tommy apuntó a un público juvenil, muy titoquero si me preguntan, en donde lo que se busca es que el mensaje de las prendas sea el que reine. Los textiles y costuras están pensados para que el reciclaje sea óptimo, al ser en un 98% una sola fibra. La compañía pretende ir más allá de las clásicas características de sostenibilidad social y medioambiental, y como objetivo pretenden crear un futuro más circular e inclusivo para la moda, en el cual las personas sean más conscientes de lo que están haciendo. Por este motivo, los estampados de las prendas son el símbolo de la paz, un corazón o un ícono del planeta Tierra, con el fin de inspirar positividad y un estilo de vida más sostenible. Ahora, cabe destacar que Tommy no es una marca que aplique en su mayoría prácticas sostenibles, muy como las grandes superficies del fast fashion. Están apuntando a pequeñas colecciones, cápsula para lograrlo. Sin embargo, como dice el mismo Tommy, en los últimos 18 meses nuestra marca ha logrado grandes avances hacia nuevos propósitos de sostenibilidad. Es muy emocionante lanzar una cápsula que representa tan claramente nuestras ambiciones y da un paso adelante para convertirnos en una marca más circular e inclusiva. Añade, además, en relación a esta cápsula, que pretende ir más allá de las clásicas características de sostenibilidad social y medioambiental, siendo su máximo objetivo el inspirar para que nuestros seguidores se unan a nosotros en nuestra misión de crear un futuro más circular e inclusivo para la moda. Seguiremos muy pendientes de los avances de esta marca y sus avances en la inclusión y la circularidad, como tanto lo han dicho. Cada fin de año, la publicación de referencia de la industria de la moda The Business of Fashion junto a la consultora McKinsey han lanzado The State of Fashion, un completísimo informe donde se dan a conocer las principales tendencias del sector de la moda para el año que sigue. Este informe es leído por todos los actores de la industria, me incluyo, y da mucha información sobre cómo estamos a nivel mundial. Dentro de este extenso informe, el de The State of Fashion 2021, la sostenibilidad es uno de los focos principales, pues el público está entendiendo la necesidad de adquirir un producto que no dañe el medio ambiente y que respete a las personas. El COVID-19 fue una herramienta para mostrar la verdad de esta industria, reconociendo temas como lo innecesario que es tener una gran cantidad de ropa sin usar, también la necesidad de respetar a los empleados dentro de esta industria, y la importancia de acercar la cadena de suministros. Todo esto dando a entender que la moda sostenible se volverá aún más fuerte en el 2021. Pueden encontrar y descargar este informe totalmente gratis en la página web de McKinsey. Vayan y búsquenlo, que vale la pena. Por último, en esta semana de nuestro primer Mola News, tenemos una recomendación que no se pueden perder. Universo Mola está activo en este 2021, y después de tener una reunión exclusiva con nuestros miembros de Mola Hub, e implementar ediciones nuevas de nuestros cursos, creamos la primera gira de moda sostenible totalmente internacional y totalmente virtual, donde acompañados de diferentes voces latinoamericanas, decidimos visitar nueve países para mostrar lo que se viene para este 2021. Ya vivimos la primera semana de la gira junto a Chile, Colombia y Estados Unidos, y aún se vienen dos semanas llenas de sorpresas, en donde visitaremos Guatemala, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Paraguay y Venezuela. Asimismo, se está presentando la Proclama de Universo Mola, que ya puedes firmar en nuestra página web, para que juntos dejamos Latinoamérica y seamos parte de este cambio realmente verdadero. Recuerda unirte a estas presentaciones en Facebook, o registrarte en el link que encuentras en la descripción acá abajo, o simplemente ir a nuestro perfil en Instagram y encuentras el link en bio. Mi nombre es Valentina Suárez y estas fueron las Mola News de esta semana, el lugar donde encuentras las noticias de moda sostenible en una sola cápsula. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si tienes alguna noticia comunicado, puedes enviárnoslo a info arroba universo mola punto com. Conoce más noticias y novedades en nuestras redes sociales, nos encuentras en todos lados como arroba universo mola. Nos vemos muy muy pronto, América Latina pa'l mundo. Lluvia de energía positiva para todos y todas, de aquí hasta donde estén.